Les quiero compartir este video, miren lo hermoso que es Acá con los animalitos, ya que tienen libertad de andar tranquilamente sin que nadie los moleste Como podemos ver, allí anda una aldillita, anda buscando su comida, está allí comiendo Va para allá, allá viene otro, la verdad es un lugar muy tranquilo acá, que no hay tanta violencia No es tan peligroso como en otros lugares Ahí está la aldillita comiendo, alcanzan de ver ahí, ahí está comiendo Vamos buscando su comida, le voy a dar un poco más de acercamiento para que ustedes lo puedan apreciar mejor Ahí está, ahí lo pueden ver realmente Como comen la limbuena, se fue corriendo hacia allá, ahí está Es una de las tranquilidades también de la naturaleza que aquí se puede ver aquí en Estados Unidos Ya que como nadie los molesta, nadie les hace nada Las leyes los protegen a ellos y también hace que esto se cumpla Por eso que los animalitos andan con toda libertad, pajaritos, venados Cualquier animal anda libre en el centro Aquí es el centro de la ciudad Como ustedes pueden ver ahí, ahí está la grillita comiendo Yo estoy aproximadamente a 6 metros de distancia No estoy muy lejos, pero ahí anda buscando su comida La verdad es muy hermoso ver estos acá, caminando libremente Allá se cruzó otra Anda buscando su comidita el animalito Miren como anda, como se mueve, hermoso, realmente precioso Bueno amigos, esto les quería compartir de esta ciudad del día de hoy Espero que próximamente yo les estaré siguiendo más videos Yo estoy pendiente para que les suba mis videos Si pueden ver allí la verdad como es acá, la diferencia que hay Los ordenamientos y reglas del estado Entonces, pendiente amigos, si me pueden seguir Dale like si les gusta el video, compartirlo si quieren Ya que no es mi costumbre andar pidiendo que compartan, que me den like Porque realmente no es mi fin eso Que se suscriban Eso es por si les interesa No les estoy diciendo, háganlo, háganlo compartiendo mis videos Para que ustedes den like No me interesa eso Yo lo hago con un fin Mi propio canal es criado Para recuerdos que yo pueda tener en un futuro Donde anduve, donde estuve, que porque estuve Todo, no, casi, no No siempre Uno se recuerda de todas las cosas Por donde han pasado Pero bueno Por allá hay uno Que jalamos juntos En el chance Y ahí me estaba saliendo Pero me vengo riendo Bueno, saludos amigos Les mando un Saludo más Desde aquí, del estado de Nueva York Adelante